El 18 de julio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta Ley de Aplicación Nacional establece las obligaciones y responsabilidades administrativas de todos los servidores públicos, de cualquier orden o nivel. Una de estas nuevas obligaciones es que todo servidor público debe transparentar su declaración patrimonial y de conflicto de interés. La Ley General establece los principios que deben seguir los servidores públicos en su trabajo. Algunos son actuar conforme a la ley, ser recto, poner primero el bienestar colectivo, enfocarse a conseguir resultados y proteger los derechos humanos. La ley también define qué es una falta administrativa grave y una no grave. Algunas faltas graves son el tráfico de influencias, el desvío de recursos y utilizar indebidamente información clasificada. Estas y otras faltas graves serán sancionadas por los tribunales de justicia administrativa. Por otro lado, algunas de las faltas no graves son no cumplir con las funciones de su cargo, no presentar a tiempo sus declaraciones o no denunciar las faltas de las que sean testigos. Las faltas no graves tendrán sanciones administrativas por parte de los órganos y secretarías responsables del control interno. Algunas de las sanciones para faltas graves son despido, multas por el doble del daño patrimonial causado e inhabilitación para ocupar un puesto público hasta por 20 años. Algo novedoso de la Ley General de Responsabilidades Administrativas es que por primera vez se contemplan obligaciones para particulares. Además incluye sanciones para ciudadanos, partidos políticos, sindicatos o empresas que cometan faltas graves.